Estamos en Buscapé con Jordi Verde de Abitísimo. ¿Qué tal Jordi? Bueno, pues explicar muy brevemente qué es Abitísimo. Hola, pues yo soy Jordi, soy cofundador y CEO de Abitísimo. En Abitísimo ayudamos a la gente a encontrar un buen profesional para hacer una reforma o reparación en casa mediante un sistema de presupuestos online y opiniones de otros usuarios. Muy bien, bueno, acabamos de visitar Buscapé, nos han explicado un poco la historia y la estrategia de todas las marcas que tienen bajo, como dicen ellos, la marca jefe, que es Buscapé. ¿Qué te ha parecido que es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, yo conocí a Buscapé porque es uno de los gigantes de Brasil en Internet y lo que me ha sorprendido más que no sabía es realmente que no solo tienen Buscapé, sino que tienen un porfolio de marcas bestial que va para cubrir todo lo que es el aspecto del comercio electrónico, desde la forma de pago a cupones, a comparadores y cómo continúan expandiendo esas marcas y entrando en nuevos verticales en la cadena de valor. Eso es lo que me ha sorprendido. Y lo otro es que tampoco sabía es cómo también se están expandiendo a nivel de Latinoamérica, incluso España, pues en Colombia, en México, en Argentina y tal. O sea que van a acabar siendo realmente, o si ya no son ya, el player de referencia de e-commerce en Latinoamérica. Muchas gracias Jordi.